El Ayuntamiento atiende a una añeja demanda en favor de la mujer. Este lunes se instaló de manera oficial el Consejo de Colaboración Municipal de la Mujer 2018-2021. Frente a las asociaciones civiles, el alcalde de Mérida, Renan Barrera, enfatizó el compromiso que mantiene el Ayuntamiento de Mérida con las mujeres, a quienes reconoció como principales pilares de la sociedad yucateca. Luego a fortalecer, a pesar de la falta de recursos, a pesar de la crisis que tenía esa administración, logramos salir adelante. Lo más importante, fortalecer mucho el papel del Instituto frente a los retos que había en ese momento. El primer edil recordó el gran avance que han tenido las mujeres en el Estado y en la capital yucateca, con integraciones de espacios en pro de las mujeres. En este sentido creo que estamos en una oportunidad histórica para darle todavía esta celebración al Instituto, pero también a todos los desafíos que tenemos en la materia. Creo que los discursos autocomplacientes no caben cuando sabemos que estamos en una circunstancia que requiere poner todo nuestro esfuerzo. Revolto para Eclipse Televisión, Kevin Castillo.